Sobre tu historia iba a haber mucha gente que quizás no se acuerda de eso. ¿Vos cuando eras chiquito te dabas la hormona de crecimiento? ¿Te inyectabas vos? Sí, las piernas. Una vez por noche. Llegando una a una, una a otra. ¿Cuántos años tenías? Empecé por 12 años, 11, 12 años. ¿Y no te impresionaba eso? No, la verdad que no. Me la ponía mi mamá, mi papá. De noche hasta que aprendí, fui haciéndolo solo. La verdad que era una hojita muy chiquita, era tipo una lapicera. Donde tiene una hojita chiquita, te metía y le cargaba la cantidad que tenía que pincharme. Y no, no, no me dolía. Ya era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad. Bueno.